Voy a contestarles, les voy a dejar muy claro lo que se preguntan Que si soy muy fuerte, creo que hay golpes en la vida que casi me tumban Que si soy valiente, estoy muy acostumbrado a estar viendo a la muerte Que si tengo suerte, la vida me ha dado logros y ayudo a mi gente De mi bella cuna, es la herencia de mis padres Donde yo he nacido, venas tengo muchas Más por mis seres queridos que hoy no están conmigo De mis amistades, la fidelidad es grande, siempre lo agradezco Que si soy tratable, la verdad que sin palabras soy más de respeto De mi mano dura, cuando hay reglas se respetan y soy muy atrito Sobre mi estatura, tengo la mejor postura, aun siendo bajito Y ahí en mi cintura, es un regalo valioso que siempre conservo Cuarida segura, pues no sería tan segura si se los contesto Que dice el gobierno, no me quedé con las ganas, quizás no me encuentren Y un ex prisionero, yo sé que hoy me andan buscando por lo de los puentes Que si soy de ayuda, es una pregunta absurda, miren a mi pueblo De mi infraestructura, es el trabajo que a diario seguimos cumpliendo Soy mala gente, pero soy muy diferente con mis enemigos Si cruza en mi mente, tengo la visión más grande que haya existido Cartel Sinaloense, el imperio que he formado con grandes amigos Que si soy un jefe, mi nombre lo dice todo y me apodo el Chapito ¡Gracias!